Aquí le estamos cantando You were wonderful tonight A ver Dígame Decir marquís de chocolate ¿Hay marquís de otra cosa? No, la marquís de chocolate O sea, ya decir marquís es de chocolate Se identifica así Perfecto, muy bien, arranquemos Yo le dije que íbamos a hacer una crema inglesa La crema inglesa se basa en Leche Vamos a ponerle un poco de azúcar a la leche Que se va a disolver acá Y también vamos a poner La mitad del azúcar que puse acá Aquí que vamos a Meter nuestras yemas Ajá ¿Por qué? Vamos a separar ahora Las yemas de las claras Porque La crema inglesa Es algo un poquito complicadito De hacer, pero Si prestamos atención La vamos a hacer bien Vamos a partir acá los huevitos La gimnasia Para mí Esto ya es extra La gimnasia de romper bien un huevo Que no te caiga ninguna cáscara en la mezcla Sí Porque esta, para mí El acero Y después la cosa más dura que existe Es la cáscara de huevo Ah, sí, es horrible Yo me hice una vez una armadura de cáscara de huevo Y no me entraban las balas Bueno Qué suerte Qué lindo saber eso Porque uno se puede hacer Cuando quiera una, ¿no? Para defenderse Bueno, acá tenemos Las yemas Que las estoy Este, batiendo un poquitito Con el azúcar que tenía Y acá estoy calentando Júlame, júlame Estoy calentando un poquito de leche En nuestra En la fe Yelmo Yelmo Que le puse, por supuesto Acá azúcar, ¿vio? Sí Para que se vaya disolviendo un poco Acá hay un secreto La leche no debe hervir Perfecto O sea, no tiene que subir No, no tiene que llegar a hervir Porque no tengo que cocinar del todo Voy a volcar ahora Esto aquí Y ahora sí, viene el tema Ahora viene el tema del cuidado acá Sí Yo acá lo voy a revolver Y voy a tener mucho cuidado ¿En qué? En que no se me pase de cocción Porque no tengo que, este, llegar A que se me cocinen del todo las yemas Sino que lo que tengo que lograr Es que la cuchara Yo siempre tengo que estar revolviendo Sí No importa si es en sentido de aguja del reloj Porque hay que revolver En general, veo que se habla mucho del ocho Hacer ochos Batir en ochos Porque claro Porque de esta manera Es como que va cubriendo Toda la superficie de la olla Bueno, le vamos dando así Y vamos a ir notando Vamos a ir notando de a poquito Que esto empieza a espesar por sí mismo ¿Por qué? Por la yema que tiene Y el azúcar Y el azúcar Y empieza a coagular Y esto empieza a espesar Nosotros vamos a notar en un momento Cuando este toma un poquito más de temperatura Que empieza a espesarse Y hay una condición En la que tenemos que tener en cuenta Para poder sacarlo de aquí Para que no se siga cocinando Que es La cuchara empieza a napar O sea Voy a marcar Por ahí se va a notar más con esto Vamos a ver A ver Pero vamos a seguir dándole así No podemos parar de De hacer ochos De hacer ochos O cualquier número Que haces un cuatro Va a pasar más o menos lo mismo Hay gente que lo hace Este trabajo Lo hace en microondas Sí Pero bueno Hay que tener mucho cuidado No tiene amor El que cocina esto Acá hay amor Mirá Esa mano izquierda Que va y mece Todo el tiempo Demi Moore Como Demi Moore haciendo Con el piecito Como hizo el otro día Qué risa me dio Usted con el piecito Que no se le veía Pero usted Estaba metido en el personaje Eso estaba buenísimo Porque usted se sentía En el personaje Y hacía todo el movimiento Era Demi Moore a los 20 Bueno ahí estamos Yo estoy sintiendo Que se está espesando Sí Y empiezo a ver Que la espátula abajo Me empieza a como patinar De una manera Donde yo empiezo a sentir Que esto ya Casi se está armando Si se puede ver Después vamos a ver Si lo podemos lograr Que se vea más Vamos a esperar Un minutito más Perfecto Y esto Usted ve que Se nota que Se espesó El movimiento Cada vez más Si yo Pierdo acá El control Se me va a pasar Ve mire mire Como ya Y esto se sigue calentando Ahí está mire Ahora vamos a mostrar A ver voy a Venir acá señor A ver si usted lo puede Mire Si total Hago esta linita ahí Y no se mueve el resto Y no se mueve el resto Entonces esto que significa Que ya mi crema inglesa Está lista Perfecto Y esto Que va a ser Va a ser nuestro ingrediente Principal Aparte del chocolate Que es Voy a volcar acá Y voy a aprovechar El calor que tengo acá Para Que el chocolate El chocolate Vaya empezando a Pasar a otro estado Ahí está Muy bien Y mire como en el fondo Ya se empezaba a coagular Mirá Es verdad Bueno eso por suerte Nosotros lo logramos Que no suceda del todo Listo Corremos esto Y acá Lo que nos queda es Mezclar Mezclar todo esto Que esto es un placer De los dioses Al que le gusta el chocolate A usted le gusta el chocolate Si me gusta el chocolate Yo creo que hay muy poca gente A la que no le gusta el chocolate Pero bueno Respetamos a los Si por supuesto Acá somos abiertos a todos Esto lo vamos a Aparte el chocolate Ya es inclusivo Porque termina con esto Ah Que tiene razón Claro No tiene género Yo estoy en los detalles En todos los detalles Pero uno dice el chocolate Le chocolate Le chocolate Le chocolate Le chocolate Le chocolate Bueno así Miren como se va formando Nuestra crema De chocolate Voy a apagar esto Porque me está dando Un poquito de calor Está bien Este Y acá la tenemos Lista Para que Empezar Ahora con esto Vamos a lograr Que baje la temperatura Y le vamos a Incorporar En un ratito Cuando esto baje Crema Semi montada Ajá Y un poco de gelatina Para terminarla Como habíamos dicho Fantástico Y después va a ir al molde Y lo vamos a mostrar Al molde Que ya le hice la base Con nuestras galletitas Y manteca Hicimos una base Moliendo las galletitas Que ya lo habíamos hecho Por eso no lo vamos a hacer Ya lo hicimos Por eso no lo vamos a mostrar Así que bueno Seguimos Vamos a dejar que enfríe Vamos a dejar que enfríe Seguimos en el estudio principal Del Canal de la Ciudad Con las mañanas de Marce